...de la palabra el diputado Petri Luis Alfonso. Gracias, señora Presidenta. Y la verdad es que no hay nada que celebrar en el tratamiento de esta ley. Estamos recortando beneficios a uno de los sectores que más puede ayudarnos a salir de esta crisis. En el marco de una catástrofe sanitaria, económica y social que ha sido potenciada por las malas decisiones que ha tomado el gobierno. Mientras nosotros discutimos esta ley, después de 14 meses que fue aprobada ya por junio del 2019, mientras este Congreso se apresta a sancionar un impuesto a la riqueza, nuestros vecinos en Uruguay, la calle Pou, dice que le va a otorgar más beneficios y aprobó una flexibilización impositiva para que las empresas se radiquen e inviertan en ese país. Cuán distintos somos, señor Presidente, y cuán malas decisiones está tomando este gobierno. Y sancionábamos una ley en junio del 2019 en otro contexto y en otro país. Este país cambió a partir de la llegada del coronavirus. El primer caso se dio el 3 de marzo. El 12 de marzo este gobierno sancionaba el decreto 260, en donde ampliaba la emergencia sanitaria. ¿Sabe con cuántos casos? Con 31 casos, señora Presidenta. El 19 de marzo decretaba, mediante el decreto 297, ¿y sabe con cuántos casos? Con 128 casos, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Supuestamente en ese momento lo decían y decía el Presidente que era para preparar el sistema de salud y evitar el colapso y evitar la catástrofe que se vivía en Europa y que actualmente se vive en la República Argentina. Ya pasaron 202 días de cuarentena, señora Presidenta. La cuarentena más larga del mundo. Y en ese entonces, el Presidente planteaba un falso dilema entre salud y economía, pues fallamos en ambas. ¿Y sabe por qué fallamos en ambas? Déjeme que le dé unos datos. Hoy, en el mundo, según el John Hawking University, se registraron 43.562 nuevos casos de coronavirus. De los cuales, 16.447, el 37,5% de esos casos corresponden a la República Argentina. Somos el sexto país con mayor cantidad de contagios y somos el décimo segundo con mayor cantidad de muertes. Si no lo digo yo, señora Presidenta. Lo dicen estas estadísticas oficiales. Lamentablemente, hubo un pésimo manejo de la estrategia sanitaria. Diputado, está fuera de tiempo y estamos tratando porque quiere hablar del tema de economía y del conocimiento. Sí, déjeme terminar, señora Presidenta. Déjeme tiempo. Y probablemente sean muchos más porque registra mal este gobierno como ya lo ha reconocido. Pero no solamente en materia sanitaria, sino también en materia económica. Con una pobreza que supere el 40%, con un desempleo que supera el 13%, con una caída del Producto Bruto del 19%, digo, con rutas cerradas, con el transporte aéreo cerrado, con las escuelas cerradas después de más de 200 días. ¿Y sabe qué pasa, señora Presidenta? Es necesario hablar del contexto. Porque no era la cuarentena boba la que se debía implementar en la República Argentina. Era una cuarentena inteligente, focalizada y con una economía funcionando. Y en este contexto llegamos al tratamiento de esta ley en una industria que genera más de 6.000 millones de dólares en exportaciones y genera empleo para más de 437.000 personas. ¿Y qué hicimos? En lugar de darle seguridad jurídica, en lugar de darle certeza, lo único que hemos hecho es agregarle incertidumbre. El diputado cumplió su tiempo, lleva un minuto 20 de más. Sí, señora Presidenta, le dio dos minutos y medio a la anterior... No, un minuto 25. No, no le dio... Salvo que el diputado Enrique le sea tiempo... Lo único que le pido es que me dé las mismas condiciones que le dio a la anterior diputada. Está acordado en la reunión de la Borda. Lo puede registrar, deme las mismas condiciones. A ver un minuto. Se da cuenta que no sirven estos debates virtuales, señora Presidenta, y mixtos. Yo lo único que pido estos debates mixtos... Sea respetuoso, ahora le voy a decir cuánto habló de más el diputado Félix. No, no, la diputada anterior habló dos minutos de más, señora Presidenta. Ahora le voy a decir, está registrado. Un minuto 37. Lleva dos minutos más... No, no, pero me he cortado el tiempo, déjeme terminar. Diputado, el diputado Félix se pasó un minuto... No, no, la diputada Morales, la diputada Morales, en la que habló dos minutos. La diputada Morales habló dos minutos más. También estuvo lo mismo en el mismo tiempo. Dos minutos habló, consúltelo. Bueno, diputado Redondé, por favor, tiene un minuto más. Gracias, señora Presidenta. Lo que le digo, señora Presidenta, es que urge recuperar la confianza de los que invierten, de los que trabajan, de los que están desempleados, de los que hoy se quieren ir del país. Pero para recuperar la confianza, señora Presidenta, tenemos que cumplir con la ley. Para recuperar la confianza, tenemos que respetar la propiedad privada, no podemos avanzar sobre la propiedad privada como lo ha hecho este gobierno con Vicentín. Para recuperar la confianza, no hay que discriminar a las provincias opositoras, negándoles los recursos que les corresponden o haciéndoles emendigar recursos. Para recuperar la confianza, señora Presidenta, hay que tener una clara política con los emprendedores, no castigarlos con el 65% de recargo del impuesto del dólar cuando tienen que publicar en redes sociales. Gracias, diputado. No con una ley de teletrabajo que... No, pero déjeme terminar, estoy terminando. Diputado, le di un minuto más. Llevamos 4 minutos discutiendo hasta que ahora termina. Pero me cortó 2 minutos, señora Presidenta. No, no, le corté 2 minutos, diputado. Lleva 3 minutos 25 de exceso. Déjeme terminar, señora Presidenta. Estoy terminando. Termínenla, por favor. Estoy terminando. A ver, le pregunto, no sé... Para recuperar la confianza, señora Presidenta, Hay que escuchar, hay que escuchar... Escuchamos, diputado. No solamente a los que piensan como el gobierno. Tengo un ser respeto como por el resto de sus compañeros de bancada también. Pero tengo una posición igualitaria. Diputado, muchas gracias.